Que en la mañana de hoy viernes 19 de mayo del año impulso, solicité a la tercera sala penal especial de la Corte Superior de Lima ser interrogado con relación a los hechos en materia de juicio sobre el tema de la reelección presidencial en el periodo 2000-2005. En el periodo 02-2002, ante lo cual la sala dispuso que sea examinado por el fiscal superior el que pidió la suspensión de mi declaración pública para el próximo viernes 26 de mayo entrando, petición a la que se ha adhirido el Procurador Público, razón por la cual se frustró la referida declaración pública, en la cual me referiría sobre el tema de la conformación de los personeros para la reelección presidencial antes mencionada. Frente a esta situación, es que en uso de mi derecho constitucional a la libertad de expresión, del cual no estoy privado por cierto, formulo la presente declaración. El proceso de reelección del año 2000 fue integrado dentro de la estrategia desarrollada para lograr el objetivo político deseado. Este objetivo tenía diversas vigas maestras que a continuación detallaré. Primero, proporcionar módulos de cocina y demás implementos a los 15.000 comedores populares y vasos de leche a nivel nacional. Segundo, distribución de propaganda de diversa índole. Tercero, realización de mítines. Cuarto, conformación de 80.000 personeros a nivel nacional. Para todo ello, se buscó la interrelación y colaboración de diversos medios de comunicación televisivos y escritos. Por cada una de estas vigas maestras, tengo un proceso penal diferente, cuando en realidad son parte de un todo, pues la relación fue uno. Es por ello que, a dicha de comentario, en el caso específico de los 80.000 personeros que se requerían, se seleccionó a personal con determinado perfil personal. Haciendo la distribución del trabajo en el marco de las áreas geográficas que conformaban, por ese entonces, el límite de las seis regiones militares del ejército peruano en ese entonces. Dentro de este contexto, el general del ejército peruano, en situación de actividad, Rubén Juan Venegas, fue responsable de esa misión a nivel nacional. Para el caso del sur del país, se hizo determinados cambios de colocación de ciertos oficiales del ejército, vecindándose al comandante Ollenta Muala Tazo, en el cargo de primer jefe de unidad del grupo de artillería interia número 501, con sede en el fuerte Arica, en la localidad de Lopumba, quien recibió la misión de conformar el grupo de personeros en la zona sur del Perú con los reservistas o licenciados del ejército peruano. Es desde esa época que participó en la campaña de la reelección presidencial, habiendo cumplido a cabalidad con la tarea de reclutamiento de personeros, reitero, con los reservistas y licenciados del ejército peruano que participaron activamente, tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral que se llevó a cabo en el año 2000. Esta situación de crítica le viabilizó su vinculación con los reservistas y su relación con los órganos del sistema de inteligencia nacional. Entonces, la pregunta que aún no se contesta, ¿qué fue Lopumba? Fue una falsa, fue una operación de engaño y una manipulación. Ollantumala, Tazo, es un falso valor. Ante esto, es necesario relatar los hechos acaecidos en Lopumba y la relación con mi salida del país en octubre del año 2000. En efecto, ante los sucesos acaecidos en Lopumba en el mes de octubre del año 2000, si ello hubiera sido una rebelión, según sostiene el comandante del ejército peruano en situación militar de retiro, Ollanta o Malatazo, como pretende señalar ante la opinión pública, debió ser un levantamiento en armas con el respaldo de un alto porcentaje de la oficialidad del ejército peruano en los distintos grados y niveles de la jerarquía militar y así no sucedió. Una rebelión debió ejecutarse con respaldo de la ciudadanía. Una rebelión seria debió luchar de manera directa, variar la corba de gobierno y le poner al mandatario en ejercicio. En conclusión, el señor Ollanta o Malatazo en ese entonces no tuvo ningún respaldo de la oficialidad del ejército peruano, no tuvo respaldo ciudadano, nunca puso en riesgo la continuidad del gobernante y pasó de desempeñarse como comandante y primer jefe de unidad. El grupo de ardería en la área número 501 acantonado en el fuerte Arica, ubicado en Locumba y sede en ese entonces de la 6ª división blindada a comandante de reclutas en cañón y terminó al final correteando por la sierra sur del país en busca de autoridad y no por una consecuencia de cambio o de rotura en el país. Viste ahora, esa fue su motivación. Cualquier especialista en inteligencia, cualquier oficial del ejército sabe perfectamente, antes o ahora, cómo actúa a partir de su formación castrense en estos escenarios, según lo que actuó el coronel Luso Gutiérrez, Ecuador. Por tanto, debo decir que en esos hechos concluaron varias demostraciones de conducta errática que resumo de la siguiente manera. Falta de contacto con la realidad del país del comandante Ollanta Humana Tazo. Alto porcentaje de oportunismo del citado comandante. Busca de notoriedad del comandante Ollanta Humana Tazo a partir de un montaje que en esencia y sustancia fue en términos militares una operación de engaño y que en el ámbito de inteligencia es una maniobra de diversionismo dentro de una estrategia de manipulación. Alto nivel de deslealtad del comandante Ollanta Humana Tazo con sus subordinados y responsabilidad del comandante Ollanta Humana al comprometer a soldados reclutas y despertos e inocentes en una bravuconada que nunca tuvo objetivo ni un propósito estratégico definido. Posible dosis de locura del comandante Ollanta Humana pues siempre supo que no había ningún objetivo razón por la cual engañó a su personal de la unidad militar con la finalidad de lograr una imagen personal aprovechando del proceso de manipulación de que fue objeto. Y es por todo ello que ahora no dice la verdad sobre los sucesos de locuma por cuanto la verdad moda y bronda se prestó para facilitar mi salida del país en el venero de carisma. Esta es la realidad de los hechos.